Ahora sí, para iniciar este evento, quiero presentarles a nuestra primera conferencista, la ingeniera Angélica Arroche. Ella es ingeniera en ciencias de la computación, graduada de la Universidad del Valle de Guatemala. Obtuvo una maestría en Educational Technology de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. Con 15 años laborando en implementación de proyectos relacionados con la tecnología educativa. Es docente del Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Directora General de Innovación y Tecnologías para el Aprendizaje en la Universidad del Valle de Guatemala. Ella nos viene a presentar la conferencia de ¿Por qué la transformación digital en la educación? Bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este segundo día del Congreso Disruptiva. Vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Por qué transformación digital en la educación? Quiero aprovechar este tiempo que tenemos con ustedes para que reflexionemos juntos sobre nuestra práctica docente, que comprendamos un poco mejor qué es transformación digital, pues es una palabra que está muy de moda, pero que no la comprendemos del todo todavía. Y por último, pues espero de verdad ser efectiva en convencerlos de por qué vale la pena incursionar en una estrategia de transformación digital en educación. Abajo pueden ver una frase que dice, pasos necesarios para lograr los cambios profundos y coordinados hacia un modelo de educación que nuestros estudiantes merecen. Y quiero que de verdad tengamos eso en mente. ¿Cuál es la educación o las experiencias de aprendizaje que nosotros creemos que nuestros estudiantes merecen? Empiezo con el concepto de transformación digital según la organización EDUCOS. La voy a leer primero completa y después vamos a ir viendo cada una de las partes más a detalle. Entonces dice, la transformación digital es una serie de cambios profundos y coordinados en la cultura, talento humano y tecnología, que hacen posible nuevos modelos educativos y transforman las operaciones, la dirección estratégica y la propuesta de valor de una institución. Esa es una definición de transformación digital. Ahora, vayamos de atrás para adelante. ¿Qué es lo que hace posible la transformación digital? Pues ahí lo que nos están diciendo es de que, pues, hace posible nuevos modelos educativos. ¿Qué entiendo yo por eso? Pues el modelo educativo es el conjunto de teorías de enfoques, de enfoques, metodologías que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay diferentes modelos educativos. Está el modelo educativo tradicional, ¿verdad? Que es el magistral, pero hay otros, ¿verdad? Está el modelo por competencias, tenemos metodologías de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cómo la transformación digital me permite justamente transicionar de un modelo educativo a otro? Luego, también tenemos de que transforma las operaciones, la dirección estratégica y la propuesta de valor de una institución. ¿Cómo así? Pues la dirección estratégica es lo que nosotros visualizamos como nuestra estrategia de desarrollo y de crecimiento. También, ¿qué es esa propuesta de valor? Pues es justamente lo que nos diferencia. Lo que hace que personas quieran acudir a nuestra institución y puedan participar de esos servicios o esas experiencias de aprendizaje que estamos ofreciendo. Entonces, si esto es lo que hace posible la transformación digital, tiene mucho sentido de que sea una serie de cambios, pero no cualquier cambio. No es un cambio superficial. Tienen que ser cambios profundos y también coordinados, si yo quiero lograr justamente eso. Y tampoco pueden ser cambios aislados en solo un ámbito de la institución. Tienen que ser cambios culturales, tienen que ser cambios que fomenten el crecimiento del talento humano. Y por último, también que se apoyen en la tecnología, porque la tecnología va a poder facilitar justamente esas transformaciones de operaciones y de enriquecer esa propuesta de valor de la institución. ¿Cuál es la ecuación entonces de transformación digital? Como escucharon, pues mis estudios son en ingeniería. A mí me encanta cuando me pueden resumir algo en una ecuación, en algo que pueda ser muy visual y que a mí se me quede. Entonces, si yo pudiera resumir qué es transformación digital, es la combinación de estos dos elementos. Es un cambio intencional en la propuesta de valor o dirección estratégica de una institución, más cambios en la cultura, el talento humano y tecnología. ¿Esto qué me va a dar? Una transformación digital. Es importante que estén presentes los dos componentes, porque siempre van a haber cambios. O sea, la cultura cambia, las competencias de la fuerza laboral cambian, la tecnología por supuesto está cambiando. Y en las instituciones siempre van a haber proyectos en donde van a haber cambios. Es parte de la vida. Hay cambios en la vida profesional y en la vida cotidiana. Pero si no agregamos ese componente que vemos al principio, que es un cambio intencional en la propuesta de valor, los cambios son dispersos. Entonces no vamos a lograr esa transformación digital. Tenemos que saber hacia dónde queremos ir y enfocar todos esos cambios hacia esa dirección. ¿Cómo podemos explicar más esto todavía? Para que se comprenda mejor qué es transformación digital. Pues la transformación digital también tiene varias etapas. Vemos la primera etapa que es la digitización. Debo admitir que esta palabra no existe en el vocabulario en el idioma español. Es un anglicismo y nos estamos valiendo de la palabra en inglés digitize, pero en este momento me está sirviendo para diferenciar una etapa de otra. Entonces vamos a usar digitización por el momento, aunque no exista. ¿Y qué quiero decir con digitización? Esta primera etapa lo que quiere es justamente cambiar algo de un formato analógico a un formato digital. Y es como una primera fase, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solo con esto de digitización ya estoy logrando cierta transformación digital. Y se puede decir que estoy en camino, pero todavía no he llegado ahí. ¿Cuál es una de las actividades principales en esta etapa? Es que por lo general lo que hacemos es que digitizamos la información. O pasamos algo de un formato tradicional, analógico, a algo digital. Ejemplos en esto en educación. Cuando nosotros en lugar de compartir documentos físicos o utilizamos un libro de texto, decidimos que ahora todo lo vamos a colocar en un formato digital, en una plataforma. Eso es un ejemplo muy general, pero también hay otros en donde incluso, ahorita que yo veo que la próxima conferencia es sobre realidad aumentada y realidad virtual. Esto también es una especie de digitización, en donde un contenido lo estoy transformando a un formato digital, aunque sea muy novedoso, pero simplemente estoy cambiando de un formato a otro. Yo recuerdo la primera vez que me puse visores de realidad virtual y me mostraron por primera vez contenido de National Geographic. La experiencia fue increíble, o sea, era un contenido de exploración bajo el mar. Y fue impactante, pero realmente es lo mismo, o sea, es solo transformar lo que yo pude haber leído en un libro de texto a una experiencia tal vez un poco más innovadora y más, digamos, enriquecedora. Pero solo estoy cambiando de formato. Luego, ya cuando tengo toda esta información o todos estos elementos en un formato digital, yo lo puedo organizar. Entonces aquí es cuando vamos a una siguiente fase, que es, ya tengo un conjunto de elementos digitales, ¿cómo los voy a organizar de tal forma que sean fáciles de encontrar? Y aquí es donde entran plataformas de gestión de aprendizaje, repositorios digitales. Todo esto es importante y es parte de ese proceso de transformación digital, pero todavía no hemos llegado ahí. Estamos apenas en el inicio. Y no pasa nada si en algunos momentos estamos trabajando en eso exclusivamente, pero digamos que sabemos que vamos para más. Luego tenemos la segunda etapa, que es la digitalización. Aquí ya es utilizar las tecnologías digitales para transformar operaciones o procesos individuales. Ya tengo mis elementos en un formato digital. Bueno, ahora, ¿cómo puedo automatizar procesos individuales? ¿Cómo se ve esto también en educación? Yo sé que muchos de ustedes han visto plataformas en la web, ¿verdad? Que ayudan a hacer exámenes virtuales. Pues eso es automatizar un proceso hasta cierto punto. Porque entonces, antes, cuando me tocaba hacer el examen o una baja de trabajo, me tocaba calificar manualmente. Ahora muchas cosas se pueden automatizar. Es un proceso individual en donde estoy utilizando la tecnología para digitalizarlo. Luego, también puedo agilizar secuencia de procesos. Tomando nuevamente el ejemplo de un proceso de evaluación en una clase. ¿Verdad? Tengo mi plataforma. Yo puedo ahí publicar una tarea en donde está la rúbrica, en donde el estudiante va a subir ahí su trabajo, notifica la fecha en cuando tiene que entregar la tarea, me notifica a mí cuando la tarea ha sido subida. Yo puedo realimentar en la misma plataforma en diferentes formatos, ya sea a través de rúbricas, a través de mensajes de voz, a través de videos. Estoy agilizando una secuencia de procesos que tal vez antes hubiera sido de una forma diferente, pero tal vez no tan ágil. Y ahora es como que todo se organiza, ¿verdad? Dentro de una secuencia de procesos digitalizados. Y por último, cuando ya paso a la última etapa, que es la transformación digital, ¿qué es lo que dice ahí? Que es una serie de cambios hacia un nuevo modelo educativo, utilizando tecnologías emergentes. Ya tengo mi información en formato digital, ya he podido agilizar la secuencia de varios procesos a través de la digitalización. Y ahora por último, es ya verlo como en un, como dicen esto, un panorama más amplio. ¿Verdad? ¿Cómo estoy construyendo yo este modelo educativo que yo quiero para mis estudiantes a través del uso de la tecnología y a través de estos cambios de cultura y de talento humano? Es decir, llegamos a transformación digital cuando ya estamos transformando la institución educativa. Ya no nos estamos enfocando en procesos individuales, que tienen pues mucho valor. O sea, vale la pena concentrarse en procesos individuales. Pero cuando ya paso a esta visión más macro de cómo estoy construyendo este modelo educativo que yo quiero para mis estudiantes, ahí estoy llegando a transformación digital. Ahí ya estoy transformando la institución educativa. ¿Cuáles son los beneficios entonces de pasar por todo este proceso? El primero, y tal vez es como el más obvio, es que se enriquecen los aprendizajes. Ayuda a la adopción de nuevas metodologías y estrategias innovadoras de enseñanza. Es decir, vale la pena pasar por ese proceso de digitalización, por esa construcción del nuevo modelo educativo, con ese fin de enriquecer los aprendizajes para mis estudiantes. Luego, también fomenta el éxito de los estudiantes, porque conduce a mejoras en la retención y en su rendimiento académico. También me permite detectar brechas. Y me permite hacer intervenciones en el momento oportuno. ¿Cuál es otra ventaja? Promueve la investigación, porque también con estas nuevas tecnologías, pues abre las puertas a nuevas formas de investigación, incluyendo todas aquellas que necesitan acceso a Big Data. Y por último, también otro beneficio, pero no menos importante, es que optimiza los procesos administrativos, que muchas veces nos distraen de justamente nuestra tarea principal, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. A veces nos ahogamos, en el día a día nos ahogamos en los procesos administrativos. Entonces, la idea es también brindar mayor flexibilidad y agilidad para que la institución se pueda adaptar a estos procesos administrativos que responden a esa demanda actual. Les comento que, pues, en la Universidad del Valle de Guatemala, estamos justamente definiendo y trabajando ya en algunos proyectos de nuestra transformación digital. Uno de ellos es justamente el que está relacionado con toda la gestión, gobernanza de información y analíticas de aprendizaje. Para mí, que he trabajado ya algunos años en tecnología educativa, es la primera vez que siento que estamos construyendo y diseñando una estrategia que ya tiene justamente este modelo, que sigue estos pasos profundos para cambiar la cultura, el talento humano y la tecnología. ¿Por qué? Porque antes, pues, participaban proyectos de tecnología educativa, pero no tenían como esta visión, este enfoque. Y ahora, si ustedes me preguntan sobre este proyecto, de gobernanza de datos, de analíticas de aprendizaje, yo les puedo señalar cómo está afectando cada uno de estos beneficios que vemos acá. A través de este proyecto, pensamos en enriquecer los aprendizajes de tal forma de que con la información disponible, yo pueda personalizar los aprendizajes según las necesidades de mis estudiantes. También vamos a fomentar el éxito de su rendimiento académico y la retención, porque a través de este proyecto de transformación digital, de analíticas de aprendizaje, yo voy a poder detectar fácilmente qué estudiantes necesitan mi apoyo en el momento oportuno, cuando todavía puedo llegar a ellos y decir, ok, no te preocupes, ahorita te voy a apoyar, no vas a perder el curso, no tienes que votar tu carrera. Luego también nos va a ayudar a promover la investigación. Tener información dispersa, no organizada, pues dificulta poder investigar sobre qué es lo que está sucediendo, unificar las fuentes de información, tener la infraestructura de datos adecuada. Todo esto va a ayudarnos a poder investigar qué es lo que estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar. Y por último, pues también nos va a ayudar en todos los procesos administrativos, porque toda institución educativa maneja mucha información y entonces a veces se pierde, digamos, la efectividad y la eficiencia a través de diferentes plataformas que no se comunican bien entre sí y procesos que podrían simplificarse mucho más. Entonces, este solo es un ejemplo de una estrategia de transformación digital que ya está diseñada y ya está pensada con este enfoque que estamos viendo ahorita y que ya tenemos en mente que queremos justamente beneficiar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, investigadores en estas áreas que estamos viendo aquí. ¿Cómo iniciar una transformación digital? Es una pregunta muy importante, porque, como les digo, es una palabra muy de moda, transformación digital. Incluso, pues ahí veo que aparece, ¿verdad?, en la publicidad del evento y suena muy bien transformación digital. Pero, ¿cómo iniciar realmente una? Y lo primero es que la transformación digital no es un fin, es simplemente el medio, es el enfoque, es justamente el conjunto de pasos. Porque el término transformación, como ven ahí, nos obliga a cambiar de una cosa a otra. O sea, la transformación digital nos va a servir si nosotros sabemos y tenemos, como dice ahí, una visión clara, pero también convincente, a lo que nos queremos convertir. O sea, ¿qué es lo que queremos ser como esta institución o cuál es nuestro modelo de educación que buscamos? Si no tenemos claridades a dónde vamos, podemos estar en transformación constante, o sea, en una transformación digital eterna. Y eso tampoco es el fin. Transformación digital es justamente esa ruta, ese camino que nos va a llevar a esa visión compartida. Entonces, ¿de qué y hacia qué estamos cambiando? Y ahí podemos ver la imagen, ¿verdad?, de cómo la oruga se va convirtiendo en la mariposa. Muchas veces nos fijamos solamente en los problemas, en lo que nos está doliendo y lo que queremos componer, pero nunca definimos concretamente qué es la mariposa que estamos buscando. En los proyectos muchas veces es, esto no está funcionando, arreglemos esto. Pero nunca realmente definimos la mariposa, ¿verdad?, o qué es lo que queremos ser. No es malo, pero simplemente como que llega un momento en donde simplemente estamos buscando lo que falta y no hemos construido realmente la visión, ¿verdad?, tener ese norte. Y como dice ahí, ¿cuáles son esos tres ingredientes principales para empezar una transformación digital? La primera es tener ese norte. ¿Hacia qué estamos cambiando? ¿Verdad? ¿Qué queremos lograr con esa transformación digital? Luego lo otro son los principios. Tenemos que alinear esa visión y ese norte a los principios institucionales. Si estamos haciendo cambios solo por cambiar y no están alineados a los principios de la institución, va a ser mucho más complicado llegar a ellos. Entonces, cuando estamos diseñando esa estrategia de transformación digital, es importante de que esos cambios, esos productos a donde queremos llegar, estén totalmente alineados con nuestros principios, los principios de la institución. Y luego, el último ingrediente tiene el nombre de culture hacking. No sé si ya habían escuchado este término, pero es bastante utilizado en empresas que quieren también lograr cambios. Culture hacking. ¿Qué es un hacker? Hacker es una persona que logra encontrar una entrada a barreras. Es una persona que encuentra una puerta cuando es difícil pasar, ¿verdad? Entonces, era bien interesante. ¿Por qué culture hacking? Porque muchas de las personas que trabajan principalmente en áreas como las mías de tecnología, dicen que la barrera o el muro más fuerte para lograr un cambio, especialmente en cuanto a implementación de nuevas tecnologías, es la cultura. El 50% de las personas que trabajan en lo que es manejo del cambio, dicen que la cultura es una de las barreras más fuertes para una institución. Entonces, si no la puedo votar del todo, la tengo que hackear. Es decir, tengo que encontrar maneras en que puedo pasar por esas barreras. Puedo encontrar puertas secretas que me van a ayudar a ir cambiando esa cultura. ¿Cómo puedo hacer estrategias de culture hacking? Es empezar con cosas pequeñas. A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como siempre hemos hecho, que me pareció interesante una estrategia de una empresa en donde lo que hacían era cambiar el espacio de la oficina cada mes. En donde tenían que cambiar su espacio de trabajo, tenían que cambiar algo de la oficina, y era para no acostumbrarnos a que siempre estuviera igual. Porque es interesante, pero los seres humanos somos así. Agarramos un espacio y ese es nuestro espacio para el resto del tiempo en que estamos en la institución. Ponemos algo de alguna forma y por lo general se mantiene igual por mucho tiempo. Entonces, ese tipo como de estrategias de culture hacking son bastante efectivas para ir cambiando la cultura. Aquí les comparto otra frase que me gusta mucho, que es crear una cultura que adopte el cambio proactivo es posiblemente la meta más difícil de lograr, pero es crucial para una transformación digital. Los líderes deben fomentar una apertura a nuevas formas de pensar y trabajar y una aptitud para una toma de decisiones más eficiente y basada en datos. Cambio proactivo. De verdad, es complicado. Es, como dice ahí, posiblemente la meta más difícil de lograr. Y también, muchas veces, nos cuesta el cambio y también nos cuesta tener esa apertura a hacer las cosas de formas nuevas, porque pensamos que si lo hacemos mal, pues nos pueden llamar la atención. Algo que me pareció súper interesante también como estrategia de culture hacking es algo que vi que hacen en Google, que ellos tienen un reconocimiento que le llaman el reconocimiento del pingüino valiente o el reconocimiento del primer pingüino. Parece extraño, pero al mismo tiempo dije, ¡qué interesante! Es una estrategia muy creativa. ¿Por qué el primer pingüino o el pingüino valiente? Resulta que los pingüinos, cuando se apartan como de la tierra principal y se los lleva la corriente en un bloque de hielo, pasan bastante tiempo todos en el bloque de hielo viendo hacia el agua, ¿verdad? Todos en fila. Ahí están todos los pingüinos. Y ninguno se atreve a saltar al mar, ¿verdad? Todos están así en la orilla del bloque de hielo y saben que tienen que llegar nuevamente a tierra firme, pero no se animan. Y entonces tienen que esperar a ese primer pingüino que se anime a saltar del bloque de hielo sabiendo que posiblemente hay más hielo abajo o puede haber algún peligro, ¿verdad? Que cause que se lo coman. Pero ningún pingüino se mueve, entonces están esperando que el primer pingüino sea el que se lance. Y si el primer pingüino a lanzarse logra nadar y llega a tierra firme, el resto de los pingüinos van. Entonces, me pareció súper interesante este premio o este reconocimiento al pingüino valiente o al primer pingüino, porque eso quiere decir que la primera persona que se anima a tomar un riesgo y hacer algo nuevo es reconocida. Reconocida por la institución, por ser ese pingüino valiente, ¿verdad? Y en lugar de llamarle la atención a alguien por querer hacer algo nuevo, se le reconoce. Se le reconoce esa apertura para hacer algo de una forma nueva. Y la verdad es que sí toma bastante valentía. Yo también, pues, soy docente, doy clases en la Facultad de Euginería y a veces probar cosas nuevas. Uno dice, bueno, ¿qué van a decir mis estudiantes de esto que estoy probando? ¿Qué pasa si realmente se van a aburrir o voy a perder un periodo de clase en algo que no logré cubrir el contenido que quería? Entonces, es justamente eso, ¿verdad? Tener como esa apertura, comunicarla, hacer a los estudiantes partícipes, ¿verdad? De ese experimento y tener, pues, ese cambio cultural, de cambio proactivo. Es difícil, pero se puede lograr. Y para los líderes, pues, reconocer, reconocer, dar ese reconocimiento por esa voluntad de querer probar cosas nuevas y ser ese pingüino valiente o ese primer pingüino. Otra frase que me gusta muchísimo y que también la empleamos mucho en transformación digital es que no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para alcanzar mi destino. ¿Qué quiere decir esto? La cultura es difícil de cambiar. Hay partes del contexto de la institución, del país, de la región, de lo que está sucediendo mundialmente que no lo voy a poder cambiar. Pero eso no quiere decir de que no puedo alcanzar mi destino. Realmente lo que tengo que lograr es justamente ajustar esas velas para lograr esa transformación digital. Este ciclo también estoy dando un curso en Facultad de Ingeniería. Es un curso que se llama Seminario en Tendencias en Tecnología Educativa. Y estábamos discutiendo sobre transformación digital. Una de las tareas que le puse a mis estudiantes es que hicieran un análisis PESTEL. No sé si lo han escuchado. Es un análisis que se hace para ver cuáles son las tendencias en diferentes áreas. Desde el área social, económica, política, ecológica, legal. Entonces, uno analiza todo su contexto. Lo que me pareció muy interesante es que mis estudiantes cuando estaban haciendo su análisis PESTEL fueron súper negativos. Todo lo que estaban poniendo en tendencias en cuanto a tendencias sociales, tendencias políticas, tendencias económicas, parecía como que de verdad la situación está muy difícil. Y entonces, bueno, ¿cómo lograr un cambio positivo de transformación digital cuando pareciera que todo va mal? Y entonces, decía, bueno, es cierto, está complicado, no podemos cambiar esa dirección del viento. El contexto es lo que es. Pero sí puedo ajustar esas velas y no darme por vencido. Y en algún momento voy a alcanzar ese destino, tomando en cuenta el viento que me toque superar. Entonces, es también una parte importante de ese viaje de transformación. Hacia dónde quiero ir, pero también estar como con los pies muy firmes en la tierra, saber en dónde estoy, conocer bien mi contexto, qué está sucediendo tanto dentro de la institución como en mi país, como en la región, y en base a eso, pues, ir avanzando. ¿Cuáles son entonces las actitudes y aptitudes de los líderes educativos cuando están emprendiendo una transformación digital? Y aquí, cuando digo líderes educativos, no estoy hablando de alguien que tenga un puesto de autoridad, no estoy hablando de los directores ni de los coordinadores, todos somos líderes educativos. Ese liderazgo de verdad puede ser de cualquier persona que tiene influencia y que tiene el deseo de lograr cambios. Entonces, ¿cuáles son como esas actitudes y aptitudes de todos nosotros que somos líderes educativos? La primera es saber gestionar el cambio y evitar una actitud de evasión de riesgos. Súper importante. Tener esa actitud de que estoy dispuesto a tomar riesgos, nuevamente ser ese primer pingüino o el pingüino valiente, pero lo otro tampoco es decir ah, no voy a tomar en cuenta los riesgos o no conocer cómo gestionar el cambio. Eso también es una parte muy importante, es una competencia ahora diría esencial del siglo XXI. Es una actitud. ¿Cómo voy a entonces ayudar a que este cambio suceda? Gestionar el cambio, asumir el riesgo. Luego, enfocarse en la experiencia del estudiante y las metas institucionales y también alejarse de objetivos aislados. Últimamente también estamos trabajando en la del Valle en construir el recorrido de la experiencia del estudiante durante todos sus años de carrera. ¿Por qué? Porque a veces pasaba en donde yo solo me enfoco en mis objetivos aislados de mi departamento. Lo que a mí me interesa en cuanto a la experiencia del estudiante es solamente cuando está pasando por mi curso o solo cuando está tomando los cursos de mi departamento. Y realmente tenemos que enfocarnos en toda la experiencia, toda la ruta de la experiencia del estudiante y enfocarnos también en esas metas macro, las metas institucionales. Si todos trabajamos por separado va a ser muy difícil lograr una transformación digital. Si todos estamos viendo nuestros objetivos aislados, vamos a estar en la etapa de digitalización, que puede ser que estemos avanzando justamente en la automatización de procesos concretos, pero no estamos logrando esa transformación digital de la institución. Pueden haber mejoras, pero no vamos a avanzar tan rápido. Luego, también es súper importante motivar el aprendizaje permanente y fortalecer las competencias digitales. ¿Cómo así? Nosotros también somos aprendices permanentes, no solo nuestros estudiantes, más como educadores, tenemos que estar convencidos en el aprendizaje permanente, tenemos que estar constantemente actualizándonos y también fortalecer no solo el área de metodologías, el área pedagógica, el área administrativa, de liderazgo, sino que también fortalecer las competencias digitales. ¿Qué es eso? Pues, obviamente, saber utilizar ciertas herramientas tecnológicas. A mí hay una palabra que me gusta más que competencias digitales y es fluidez digital. El año de la pandemia estaba en una beca en Estados Unidos y estaba haciendo una pasantía en una universidad que se llama Penn State, estaba trabajando en una unidad muy parecida a la mía y mi jefa en ese momento decía, no, aquí no nosotros no buscamos la competencia digital, aquí buscamos la fluidez digital y eso es lo que tú también tienes que buscar cuando regreses a tu país y me explicaba, cuando tú aprendes un segundo idioma, usualmente puedes ser competente, es decir, puedes leerlo, puedes escribirlo, pero la prueba de si realmente ya dominas un idioma es que estés hablando con un nativo y no tengas ni que pensar que decir sino que fluye, cuando ya alcanzas esa fluidez en un idioma es de que ya dominaste esa habilidad, si a mí me ponen a hablar en inglés, la verdad es que soy bastante fluida, pero si me ponen a hablar en otro idioma, me costaría muchísimo, estaría pensando todo el tiempo qué palabra digo, cómo se construye esta oración y posiblemente entienda, a veces, no sé si ustedes han escuchado a veces portugués o italiano, medio lo entendemos porque se parece, ay, pero que no me pongan a hablar como estoy hablando ahorita, porque no soy fluido, tal vez soy algo competente y algo puedo entender, pero todavía no tengo esa fluidez, lo mismo ocurre con la tecnología, puedo saber utilizar hojas de cálculo, puedo saber utilizar bases de datos, puedo comprender cómo funciona más o menos todo eso de realidad aumentada, realidad virtual, pero realmente tengo esa fluidez, es algo como que ni siquiera lo pienso, ya lo estoy usando, como que viene como intuitivamente cómo utilizar esa herramienta para lograr cierto propósito, pues eso es lo que tenemos que tratar de lograr, tener esa fluidez digital, yo sé que es complicado porque la tecnología avanza tan rápido que parece que nunca estamos al día, pero poco a poco puedo ir siendo cada vez más competente, más fluido en el uso de tecnologías, y eso me va a ayudar muchísimo para más adelante poder incorporar e integregar tecnología para la necesidad específica. Y luego lo último, aprovechar el poder de las analíticas de datos, las aplicaciones interactivas y otras tecnologías emergentes. Estamos viviendo en la sociedad la información, los datos están para quedarse, ¿cómo podemos aprovecharlos? De verdad, tenemos tanta información y no le estamos sacando provecho. También tenemos cada vez más aplicaciones que están ahí disponibles, que podemos, incluso gratuitas, ¿cómo podemos aprovecharlas? Y por último, pues también están surgiendo tecnologías emergentes, y yo sé que en el taller o en el congreso, mejor dicho, han tenido ya varias pláticas sobre estas tecnologías que vienen. Y es importante estar al día, así como se busca esa fluidez digital en las herramientas que ya tenemos a la mano, también tenemos que buscar aprender qué es lo que viene y cómo yo lo puedo utilizar. Entonces, esto me lleva a la siguiente frase. Las nuevas tecnologías por sí solas no provocan una transformación digital. A veces se piensa que transformación digital es adquirir una plataforma nueva, ah, ok, está de moda inteligencia artificial, o está de moda analíticas de aprendizaje, entonces parte de mi transformación digital es meter todas estas tecnologías, pero realmente la tecnología por sí sola no provoca esa transformación digital. Sin embargo, es absolutamente esencial que como educadores comprendamos no solo las tecnologías que usamos actualmente, sino también cómo aplicar nuevas tecnologías estratégicamente al servicio de los estudiantes y la mejora de los aprendizajes. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces todo esto de tecnologías emergentes se lo dejan siempre como a la unidad de tecnología, ¿verdad? A no que ellos miren que hay de nuevo, miren que cómo lo aplican, que nos cuentan después cómo lo integramos, pero a nosotros mejor nos dicen después. Y a mis estudiantes de facultad de educación les decía, es posible que a ustedes nunca les toca comprender completamente cómo funciona inteligencia artificial, no van a empezar a hacer algoritmos de machine learning, es posible que nunca lleguemos a ese nivel. Pero sí es importante que entiendan qué es y cómo se está usando en educación y qué potencial tiene para la educación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden definir qué es XR o realidad extendida? ¿Verdad? ¿Cómo XR engloba las diferentes realidades aumentadas, realidad virtual, realidad mixta? ¿Me lo pueden definir? ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre AR, BR, MR, XR? ¿Verdad? ¿Cómo se está utilizando esto en diferentes industrias? ¿Cómo lo podríamos aplicar en educación? ¿Verdad? ¿Me podrían decir qué es esto de blockchain? ¿Verdad? ¿Cómo lo están utilizando para credenciales? Es importante como educadores que no nos hagamos de un lado, ¿verdad? Seamos curiosos también de qué tecnologías nuevas están ahí y cómo podemos aplicarlas estratégicamente. La transformación digital en educación es cada vez más importante. De verdad, espero que con lo que les estoy diciendo, ustedes digan, yo creo que esta transformación digital vale la pena. De verdad, tenemos que hablar más sobre ello y creemos nuestra estrategia de transformación digital. Justamente esta organización Educos, que es una organización que justamente tiene muchas universidades, especialmente de Norteamérica y europeas, lanzaron una encuesta y preguntaron justamente cómo están ustedes en cuanto a planes de transformación digital, qué tal su estrategia. Y el 75% de las instituciones que contestaron esta encuesta respondieron que la transformación digital será decisiva para su éxito y sobrevivencia en los próximos dos años. Y estamos hablando de instituciones que pues tienen tal vez muchos más recursos, mucha más experiencia, años de existir y la gran mayoría pueden ver que dicen que en los próximos dos años están viendo seriamente su estrategia de transformación digital porque es decisiva para su éxito, para su sobrevivencia. Entonces es importante retomar esto. Bueno, ¿cómo estoy en mi departamento? Yo mismo en mi curso, ¿cómo estoy yo viendo esta transformación digital? Estamos conversando. Y nuevamente, pues, estos son los próximos pasos. Los próximos pasos en transformación digital, ¿cuáles son? Pues, justamente tener esas conversaciones sobre ¿qué es transformación digital? Espero que ahora cuando les pregunten ¿qué es transformación digital? Me pueden responder ¿qué es? Podrían decírmelo aunque sea como la ecuación, ¿verdad? Es un conjunto de cambios en cultura, talento humano, en tecnología, pero que van alineados a una visión de propuesta de valor o de dirección estratégica de mi institución. Si ustedes me pueden decir esto es transformación digital, ok, ¿y cómo puedo empezar esa transformación digital? Pues, primero definiendo a qué me quiero transformar, definir esa mariposa. Si logramos esto en esta pequeña conversación, yo me quedo muy feliz. Que ustedes ahora puedan decir, es momento que empecemos esas conversaciones sobre qué es transformación digital para nosotros, qué significa para el futuro de nuestra institución, ¿verdad? Estamos construyendo los pasos para ese modelo de educación o esas experiencias de aprendizaje que buscamos de nuestros estudiantes. Es crucial en la fase de planificación y el diseño de su estrategia que tomen en cuenta esta transformación digital que quieren lograr. Y bueno, a partir de ahí pues ya pueden empezar a establecer objetivos, proyectos. Transformación digital justamente es una serie de objetivos y proyectos que siguen ese enfoque. Como les mencionaba, en la del valle creo que estamos empezando. Hemos hecho muchos proyectos de digitalización, proyectos exitosos de digitalización, pero de transformación digital creo que estamos justamente como muchas otras instituciones construyendo nuestra estrategia. Y pues los animo a que ustedes también construyan esta estrategia de transformación digital. Que tengan esa, como dice ahí, hoja de ruta sobre cuáles son esos objetivos que quieren alcanzar y cuál es la experiencia que quieren lograr. me di cuenta que fui más rápido de lo que pensé, entonces no sé si tienen alguna duda o comentario, hasta me sobró tiempo para preguntas, así que muchas gracias. muchísimas gracias Angélica, qué enriquecedora tu conferencia, mucha información importante para todos los líderes que hay en Intecap, que están aquí presentes. Tenemos cuatro preguntitas y la primera es cambios en la cultura, talento humano y tecnología, cuál de estos es en Guatemala el mayor reto de cambio. Les diría que cultura y talento humano, de verdad, especialmente en nuestras instituciones educativas siguen siendo bastante tradicionales y les cuesta el cambio y somos lentos. me recuerdo algo que me comentaron de que la pandemia, no hablé mucho de la pandemia, pero la pandemia nos hizo ver de que cuando se necesita porque es emergencia, cambiamos, pero lo interesante es que nomás se va como ese disruptor, como aquí dice, se va el disruptor, que es la pandemia, muchas veces regresa nuevamente la cultura antigua, entonces, no es que realmente haya cambiado la cultura, fue nada más como el shock y de ahí regresamos nuevamente, entonces, cambiar cultura, creo que como dicen muchos, es el reto más grande. Cambios profundos. Sí. ¿Qué tipo de capacidades de las existentes pueden usarse en el nuevo mundo digital? ¿Qué tipo de capacidades de las existentes pueden usarse en el mundo digital? Interesante, no entiendo muy bien qué quieren decir con capacidades, pero si están hablando como de competencias, súper importante el pensamiento crítico, tener esa creatividad y resolución de problemas, creo que pues estamos hablando de capacidades como competencias del talento humano, creo que esas son las más importantes. Sí, totalmente. ¿Qué nuevas capacidades hace falta desarrollar para adaptarse a este nuevo escenario? Vieran que creo que una de las que estamos trabajando mucho es toda la parte de alfabetismo informacional y manejo de datos e información, creo que eso va a ser crucial para todos los que trabajamos en educación, no sólo a nivel administrativo, de verdad como docente, cómo nosotros podemos obtener valor de esos datos y tener herramientas que nos ayuden a obtener ese valor. Y la última Angélica es, en el ámbito laboral a veces sucede que algunas personas no están dispuestas al cambio, que no están dispuestos a aceptar estas nuevas propuestas o transformación. ¿Qué se hace con estas personas cuando no se puede trabajar en esta nueva era? Muy buena pregunta y es difícil, yo siento que aquí es donde entra justamente esa estrategia de culture hacking, estas personas tal vez les cuesta, pero poco a poco, o sea, de verdad es encontrar cómo ir pasando esas barreras, entonces, como cosas tan pequeñas como les digo, un reconocimiento porque hagan algo diferente, que se acostumbren a cambiar algo dentro de su forma de hacer el trabajo o su ambiente de trabajo, es decir, poco a poco, o sea, de verdad el cambio no es fácil y hay personas que están más dispuestas a ello que otras, pero si hacemos esas estrategias de culture hacking, de ir poco a poco, pues se pueden lograr. Yo creo que igual para estas personas vale la pena que reflexionen por qué les cuesta tanto el cambio y a veces si nosotros encontramos la razón de por qué el miedo es más fácil después cambiar. Totalmente. Tenemos otra pregunta, es, ¿recomendaría tener una comunidad digital, no solo de capacitación, sino más bien una comunidad de apoyo para generar identidad en los participantes? Sí, yo creo que es muy importante la parte de pertenencia, de que todos los miembros de esa comunidad educativa se sientan escuchados. Otro proyecto de transformación digital que estamos ahorita impulsando es nuestra app de Campus VG, esta aplicación no tiene un componente académico ni educativo, sino que justamente es eso, es cómo podemos fomentar la interacción entre estudiantes, docentes, administradores y que todos se sientan que están participando en la creación de esta transformación de la institución. Entonces, crear espacios de interacción ayuda muchísimo, entonces yo sí lo recomiendo, vale la pena. Angélica, muchas gracias, tenemos la suerte de tener a muchos presentes, daremos un espacio también para que nos realicen algunas preguntas, los que quieran por favor levantar la mano para que les dejen llegar el micrófono. ¿Alguna duda, algún comentario con alguna información que quieran apoyar? Aquí enfrente tenemos una, Carlos, gracias. Muy buen día. Buenos días. He pasado por el proceso, doy clases en la universidad también, de digitización y digitalización, una palabra para el idioma, pero yo creyendo que le estaba dando a Millennial y a Centennial sentí que iba a funcionar y me he topado al revés, con una barrera en la cultura educativa que traen los estudiantes de Guatemala que es tradicional. ¿Cómo rompernos ese esquema? Porque cuando uno les hace aula invertida y les da material mediado y luego llega uno el día de la supuesta tutoría y no lo han visto. Y entonces ellos usan las redes y todo para sus gustos sociales, pero nos cuesta meterlos en el aro de la educación con eso. Entonces uno aprende pero ellos no se adaptan. ¿Qué nos sugieren? Mi sugerencia es que a veces nos emocionamos tanto con estas nuevas metodologías o con estas nuevas estrategias que a veces quisiéramos que dieran el salto muy rápido. Yo siento que los estudiantes como bien dice vienen de una educación tradicional y para ellos ese cambio cultural muchas veces hasta los profesores salen mal evaluados porque dicen este profesor no me da clases, yo lo que quiero es estar ahí sentado escuchando todo el día. ¿verdad? Entonces esto para mí no es clase, es lo que está haciendo es quitándose el trabajo. Entonces se necesita un andamiaje y esto es parte de la gestión del cambio. El estudiante también, igual que los docentes es difícil creer pero el estudiante también pasa por un proceso de cambio y hay que gestionarlo. Entonces se necesita construir ese andamiaje en donde decir bueno, ahorita una actividad la voy a hacer clase invertida y después vamos a regresar a magistral y lo otro es también comunicarlo decir, miren, vamos a probar nuevas metodologías en este curso. Entonces clase invertida ¿qué es lo que espero yo de ustedes? Y vamos a tener una clase en esta modalidad. Después vamos a tener otra tradicional. Después también vamos a tener dos invertidas pero ir como que justamente acostumbrándolos y gestionando ese cambio y puede ser que nunca se adapten pero el éxito también de docente es de que ya los expuso a una nueva experiencia de aprendizaje que posiblemente a usted le ha tocado pues el primer shock cultural pero cuando le pasen con el siguiente docente va a ser diferente porque van a decir ah, con esta mi otra catedrática también hacíamos clase invertida hicimos como tres sesiones de clase invertida pero yo ya sé qué es eso. Entonces también posiblemente al siguiente docente ya no le va a tocar tan difícil porque ya vieron la experiencia y entonces así es como se va construyendo el cambio. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra duda? Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la charla. Quisiera preguntarle realmente qué esperamos de los participantes en los próximos dos o tres años con estos cambios que se están dando. ¿Cuándo hablas de participantes de estos estudiantes? Perdón, sí, de los estudiantes tanto a nivel universitario como participantes o estudiantes dentro de la institución. ¿Cuál es el futuro? ¿A qué nos vamos a enfrentar como instructores? Muy buena pregunta. Vieran que estaba leyendo un artículo de transformación digital en donde decía que una institución pudiera decidir no hacer nada de transformación digital, ni siquiera tomarlo en cuenta y seguir exactamente como está. Pero el problema es que la transformación digital no es que sea porque yo como institución quiera hacerlo porque quede interesante y me llama la atención, sino lo están demandando los estudiantes. y es porque justamente estamos recibiendo generaciones totalmente acostumbradas al uso de tecnologías que están esperando ya experiencias más personalizadas. ¿Y por qué experiencias más personalizadas? Porque se lo está dando Netflix, se lo está dando Google, digamos todos los algoritmos de inteligencia artificial les están bombardeando con contenido de su interés. Ellos ya tienen como experiencias personalizadas en otros ámbitos de su vida y eso también lo quieren en sus experiencias de aprendizaje. Ustedes están recibiendo una generación que está acostumbrada a automatización de procesos a través de tecnología en diferentes servicios, personalización de servicios. Están también recibiendo estudiantes que tienen acceso a mucha más información y diferentes contenidos en formatos que a veces es muy difícil competir con ellos. si estas son las generaciones que nosotros estamos recibiendo más vale que nosotros también vayamos cambiando porque ellos en otros ámbitos de su vida ya lo están recibiendo este tipo de servicios y sus experiencias de aprendizaje las quieren muy parecidas. Entonces por eso la transformación digital porque los mismos estudiantes nos lo van a pedir. ¿Tenemos otra duda por aquí? ¿Tenemos una duda verdad? Ahorita llevan el micrófono. Buenos días distinguidas personas mi nombre es Sammy García por lo que escuché el día de ayer y hasta el momento qué interesante quisiera aportar algo y también hacer una pregunta. Como instructores no podemos de darnos el lujo de dejar de aprender tenemos la responsabilidad de compartir nuestros conocimientos sin egoísmo para poder convertir al aprendiz en competente en su habilidad o talento que le apasiona. Para ello lo primero que debemos de trabajar es en la mente del aprendiz haciéndole creer de que es capaz de hacer las cosas. Aquí tengo dos apuntes o sea dos dichos de Stephen Hawking dijo que incluso aquel que dice que no puede cambiar su destino ve para ambos lados antes de cruzar la calle. Si el hombre cambiara su manera de pensar cambiaría su destino. Con todo esto mi pregunta es ¿cómo hacer para despertar el interés en la tecnología a las personas que se resisten al cambio? Sí, digamos hay personas que no les llama mucho la atención la tecnología. Mi experiencia en crear capacitaciones para docentes en el uso de tecnología es que le vean el valor. Cuando uno les muestra cómo puede impactar su trabajo se empiezan a interesar más en la tecnología entonces si uno empieza solo con explicar la herramienta como tal o lo ve o se lo explica de una manera muy genérica hay personas que no les llama mucho la atención digamos no les apasiona conocer más sobre nuevas tecnologías o tecnologías emergentes pero cuando uno llega a decirles mira esto cómo puede impactar tu trabajo cómo puedes de verdad destacar como docente como director cómo te va a ayudar a facilitar la vida para ti y para los demás ahí es cuando explícame más de esa herramienta decime más cómo funciona porque ya pueden tener como ese vínculo verdad con la tecnología que les puede servir esa es mi recomendación perfecto muchas gracias Angélica un fuerte aplauso antes de que te vayas de parte del INPECAP te tenemos un reconocimiento como forma de gratitud por tu conferencia y por asistir a este congreso gracias muy amables gracias y que sigan pasando un feliz día les agradezco su atención gracias Angélica gracias